¡Suscríbete! ¿Cómo tengo el valor de decir esto? Porque estoy seguro que muchos me van a decir, ¿y cómo te atreves? ¿Y tú quién eres para decir esto? Bueno, tiene tres títulos de la división que lo avalan, uno de Caos Lucha Libre, la segunda de la Arena Papá Milo de Nuevo Laredo y la otra de la empresa Sin Miedo que también ha estado trabajando en el centro y sur de la República Mexicana. Ustedes lo han visto con gente de AAA, Consejo Mundial, Liga Elite, The Crash Lucha Libre, lo han visto en Nación Lucha Libre, lo han visto en prácticamente todas partes, el hombre que le gusta tirar aceite mientras va caminando, la sonrisa malévola de la lucha libre, el cuerpo extraño de la lucha libre, emperador azteca. ¿Cómo estás? Amigo, un honor y un gustazo estar aquí contigo, la persona más seria de la lucha libre a nivel nacional, el señor Roberto Figueroa. Gracias, gracias. Es que para presentar a alguien, también tienes que presentar bien, bien, bien. Dijera Don Damián 666, para presentar a una estrella, se necesita otra estrella. Y por eso yo presento a la voz más deseada, más escuchada de Monterrey y Nuevo León, el señor más serio de la lucha libre a nivel nacional, el señor Roberto, Roberto Figueroa. Gracias, amigo. Oye, me ha gustado gusto estar aquí, hemos estado un par de días en gira de medios, entrevistas, pláticas, y ayer creo que lo platicaba contigo, hay una situación muy extraña en Monterrey, sé que muchos fuera de Monterrey dicen que la lucha libre en Monterrey está muerta, que Conambic la mató, que Multimedios la mató, que yo la maté, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que somos, para mí, la afición más apasionada del fútbol mexicano. Aquí es tigre y rayados y no nos importa lo demás. Sí, claro. Hoy en día el béisbol ha tomado muchísima fuerza, el básquetbol ha tomado una fuerza increíble, y creo que con estos cambios de arena colisora, la lucha libre va a tener mucha fuerza más que antes. Creo que no tenemos un fan base, un fan que esté de lleno a la lucha, y creo que por eso muchos critican las oportunidades que Caos Lucha Libre te ha dado. Te he visto con Carístico, con Dragon Lee, con The Tiger, te he visto con Bandido, te he visto con muchos más, ahora con Mecha, Wolf, con Tritón. Pero, ¿por qué la gente siente que te regalan las cosas? Yo creo que porque no han visto más allá de lo que Emperador Azteca ha hecho aquí en Monterrey. Yo recuerdo una ocasión en la que The Tiger me dijo, en el ring, precisamente en ese ring que está a punto de desaparecer de aquí, de esta arena, me dijo, es que tú no has hecho nada en Monterrey, y le digo, ok, tal vez no he hecho nada en Monterrey, tal vez tú has trabajado mucho aquí en Monterrey, y te conoce mucha gente aquí en Monterrey, pero realmente no te pones a pensar y no te pones a ver que yo me aventé primeras luchas en la arena Naucalpan, y fui desde abajo para llegar a las estrellas en la arena Naucalpan. Eres generación de Marco Moreno, ¿correcto? Soy generación de Golden Magic, hoy Octagon Junior, el que no tiene tatuajes. Soy generación de Cyclón Ramírez Junior, de Bandido, de Metalión, de Centurión, de Alan Extreme, o sea, una camada de que realmente dio mucho para la arena Naucalpan, el que era también el primer Canis Lupus, que un luchadorazo también, eterno también, un luchadorazo. ¿Qué te puedo decir? La verdad, la gente no ha visto esa parte en la que, ¿por qué no decir entonces? Le están regalando los campeonatos que tuvo en la arena Naucalpan, le están regalando la oportunidad que le dio Lucha Libre Elite para alternar con gente del Consejo Mundial y pisar la Arena México, pisar las cuatro arenas del Consejo Mundial de Lucha Libre, que también en su momento AAA abrió las puertas a Elite, y también estuve en contra de Hijo de Vikingo, de Místesis Junior. Que eso fue hace poco, ¿no? Eso fue hace poco. Un año, año y medio. Y realmente son oportunidades que no creo que todos llegan y me digan, emperador, te voy a regalar todo, TEN, AAA, TEN, el Consejo Mundial, TEN, KAUSTEN, o sea, yo creo que me lo he ganado a base de esfuerzo, a base de disciplina, entrenamientos y, pues, ¿qué te puedo decir, hermano? La verdad, realmente me ha costado mucho llegar hasta donde estoy, una carrera de seis años que, la verdad, desde el primero, gracias a Dios, se me dieron las oportunidades y, pues, yo las supe aprovechar. A mí nadie me ha regalado nada, a mí nadie me ha, tú lo sabes, aquí también estuve con MDA y estuve también desde las primeras luchas. Me acuerdo, bueno, algo que debo de decir, no porque esté aquí presente, sino, la gente sabe que cuando le tengo que tirar a alguien, le tengo que tirar a alguien. Y no me detengo por tirarle a alguien. Pero, de cada dos luchas mínimo, una, aquí en Monterrey te la reencompensan con dinero. Gracias a Dios. El triangular que tuviste con Bandido y con Dragon Lee, aventaron dinero. La lucha que tuviste con Carístico, le aventaron dinero. Las luchas que tuviste con MDA, aventaron dinero. Gracias a Dios. Aquí en Monterrey, tus luchas generalmente son reencompensadas con dinero. Me acuerdo, una que tuvimos en el gimnasio de Nuevo León también, a la gente le agradó bastante. Creo que fue mano a mano con The Tiger. Con The Tiger, claro que sí. Y también, fíjate, tú lo has dicho muy bien. O sea, desde que pisé aquí Arena Coliseo de Monterrey, la primera vez que fue con The Tiger, un mano a mano, la gente la premió. Con Laredo Keith, un mano a mano, la gente la premió. Volví a luchar mano a mano con Laredo Keith, la volvió a premiar. El mano a mano que tuve con, que ya fue la primera oportunidad, que me dio Caos Lucha Libre con Bárbaro Cabernario, la gente la premió. Luchón que se aventaron. Luchón que nos aventamos y la verdad no es presusión ni nada, pero los dos veníamos muy lastimados. Yo de la cadera y Bárbaro del hombro. Y aún así nos dimos en la madre, como decimos aquí. Después de ahí fue el triangular con Carístico y con Bárbaro Cabernario. La gente lo premió. Digo, gracias a Dios, la gente de Monterrey, que sí viene a la Arena Coliseo de Monterrey y que viene precisamente a criticar el trabajo de los luchadores. Yo creo que se ha llevado un buen sabor de boca. Mucha gente se me ha acercado y me ha mandado mensajes, hermano, que me dicen, la verdad, yo no quería o no me gustaba que te dieran esas oportunidades en Caos Lucha Libre y aquí en Monterrey, porque aquí en Monterrey hay mucho talento y lo sé. Hay demasiado talento y hay gente que está esperando esa oportunidad y lo sé. Pero cuando vienen a la Arena y ven mi trabajo y ven el desempeño y la pasión con la que hago mi trabajo, que es la lucha libre, me dicen, hermano, muchas gracias porque yo sé y yo vi que te entregas el 100%. Y eso es lo que me llevo y, de verdad, invito a toda la gente que critica, que se pone en su pantallita, en su teléfono, estar criticando de que no tenemos o no merecemos oportunidades, vengan, vengan a la Arena Coliseo de Monterrey y vengan a criticar a los luchadores. No nada más vengan a verlos, porque ustedes también, ustedes son el mejor crítico que podemos tener de lucha libre en cuanto a nuestro trabajo. Vengan, vengan, critíquenos y se van a llevar un diferente sabor de boca de cada una de nuestras presentaciones. No sé, platicaba las semanas anteriores con la Iguana y con el Fresero y la verdad es que constantemente te platico con ellos. Ellos están muy agradecidos con Caos porque realmente mucho del crecimiento que ellos tuvieron y de la proyección fue por Caos. Claro que sí. Eso es lo que te quiero preguntar. Tú también crees, la Liga Elite, yo me acuerdo cuando empezó Liga Elite, Golden Magic, todos los que dijiste, Bandido, etcétera, etcétera. Todos han ido creciendo, cada quien diferentes rumbos. Creo que fuiste el único que se quedó de los independientes. Sí, sí, sí. Bandido ahorita está con el Consejo, ha crecido mucho. Golden Magic se quedó ahora con Triple A. Tú sigues como independiente, pero creo que en el norte, con todo lo que mencionas, el pique con Carístico fue aquí. Así es. El pique con The Tiger es aquí. Creo que en Ciudad de México no hay un pique como tal del Emperador. No. ¿Qué tanto crees que le ha dado Caos al Emperador? Híjole, yo creo que me ha dado mucho. Me ha dado mucho más de lo que yo esperaba. Y sí, desde el primer momento que te comentaba hace un momento del primer mano a mano que me dieron con Bárbaro Cabernario, de ahí fue totalmente diferente la manera de trabajar de Emperador Azteca. El trabajo que también llegué a tener a partir de ahí, de esa oportunidad que me dio Caos. Simplemente Caos ha sido el parteaguas en la carrera de Emperador Azteca. ¿Por qué? Porque The Caos me ve Lucha Libre Elite y me vuelve a contratar Lucha Libre Elite. ¿Crash? Crash, me ve en Caos y me lleva Crash ahí a Tijuana. Me ve Nación Lucha Libre como lo acabas de decir y me lleva Nación Lucha Libre por Caos. O sea, yo creo que Caos ha sido un parteaguas y una empresa y muchas personas que Dios mandó a mi vida porque Dios es grande y he sabido aprovechar esas oportunidades. Te voy a hacer una pregunta y quiero que sepan que cuando grabo cosas así, la verdad es que no les digo qué les voy a preguntar. Es una plática que va fluyendo y porque tenemos mucha confianza. Claro. En el mundo de la Lucha Libre existen bloqueos y aquí en Monterrey siempre he sabido que MDA tuvo pique con Caos, que MDA tuvo pique con llaves y candados, Revolucha, Lucha Time, como nos quieras llamar. Siempre estuvimos de pique y creo que hasta la fecha pocas veces coincidimos y nos saludamos y como muy apenas nos saludamos. Tú estabas antes con MDA también. Así es, así es. Prácticamente Caos te jala de MDA, pero sé que ellos intentaron que no vinieras para acá, hubo un cierto bloqueo. ¿Crees que fue entonces la mejor decisión salirte de allá para venirte a Caos? Claro, 100%. Fuebo. Y fíjate que te voy a platicar cómo fue la historia porque realmente ese bloqueo fue muy raro para mí, o sea, fue así como de que espérate tantito, ¿qué onda? Yo estaba trabajando con MDA, yo soy independiente, puedo trabajar con quien yo quiera, eso es lo que nos identifica como independientes. Eso es lo que es ser un independiente. Claro. A mí me busca Caos y todavía yo le dije a Caos en ese momento, inocente todavía, le digo, espérame tantito, déjame hablo con MDA porque ellos fueron los primeros que me llevaron a Monterrey. Así es, así es. Y yo sí tengo código de ética, hermano, la verdad, eso a lo mejor se pierde en muchos ambientes, no nada más en la lucha, y le dije, espérame tantito, déjame comunico. Hablé con el señor MDA y le dije, ¿sabe qué señor? Se me está acercando Caos, no hay ningún problema, y me dijo, usted trabaje. Y yo dije, ah, pues, con madre, ¿no? Claro. Trabajo, sí, podemos trabajar con la fregada. Me ven programado en el primer show con Caos Lucha Libre y me marca el señor MDA, ¿qué pasó, joven? ¿Qué pasó de qué, señor? Yo le dije que iba a trabajar con ellos, que si podía, o sea, todavía hasta le pedí permiso de trabajar cuando, si yo hubiera querido, yo digo, yo trabajo, a mí me vale gorro, si tú quieres o no quieres, yo puedo trabajar. Tú tienes que llevar a comer a la casa. Claro, exactamente, y el señor se molestó y me dijo, pues, déjame ver, porque ya teníamos fechas en, ese fue agosto y septiembre del año 2017. Tenía yo fechas con el señor ya agosto y septiembre y me dijo, déjame busco entonces a quien meto en tu lugar. Ok, señor, adelante. Y en eso, pues, ya se empezó a dar el acercamiento más con Caos Lucha Libre. Para terminar pronto, hermano, fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. La mejor decisión. La mejor decisión. ¿Por qué? Porque no nada más fue MDA, fue cuando se empezó a crear también esto de ahí en México de PAL. Ajá, ajá, ajá. Y también en su momento la que fue mi casa y que ahorita también ya regresé a trabajar ahí, IWRG, me dijo, como tenían un contrato, que tenían una alianza con MDA. Así es. Me dijeron que no podía venir a trabajar a Monterrey con Caos Lucha Libre. Entonces, no fue nada más dejar MDA, fue dejar IWRG. ¿Y todo el grupo de la PAL? Porque también trabajé con Boom, con Lucha Libre Boom, con Memes, con Mexa, con Generación 21. Así es. Con Nova en Acapulco. Fue dejar todas esas empresas, pero yo sabía que caos me podía dar algo que todos ellos no me iban a poder dar porque se lo dije a muchas personas, hermano. Se lo dije, hermano, ¿tú me vas a dar el mano a mano que tengo con Carístico? Claro. ¿Tú me vas a dar el mano a mano que tengo con Bárbaro Cabernario? ¿Tú me vas a dar ese triangular con Dragon Lee, con Bandido y pagándome lo que me están pagando allá? No, es que te llevaron a Garedo, a Torreón, a Saltillo, a Acapulco, a Tancún. Claro, claro. Entonces, hermano, yo creo que fue la decisión, más allá de querer crecer como profesional, yo creo que fue lealtad que yo le mostré a Caos Lucha Libre y por ahí dicen que lealtad con lealtad se paga y pues gracias a Dios los dos hemos respondido y te lo juro, fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Creo que de las mejores decisiones del 2019, y yo he hecho mucho hincapié personalmente contigo cuando estamos en vestidores, cuando hemos andado juntos, es el tema del bando rudo. Y yo lo he discutido con promotores, ahora que vamos a Guadalajara, ahora que vamos a Saltillo, la gente a veces siento que te encasillaron de técnico y en Nación Lucha Libre yo, cuando te vi trabajar de rudo con el nacimiento efímero pero todavía existente del poder mexica, descubrí un emperador que Mario no me va a dejar mentir, le mandé un mensaje y le dije, no sé que estamos haciendo en Caos, porque el emperador está de técnico, creo que se lo mandé a él, al dueño de Caos, que estamos haciendo con el emperador de técnico, me recuerdo perfectamente que azotaste a alguien con un espaldazo, corriste de un lado al otro jugando con las cuerdas, pero lo hiciste con una precisión y una velocidad, se veía como si flotaraste en el aire, porque me acuerdo perfectamente que yo lo estaba narrando, el emperador corre de un lado al otro y ya, le hiciste un vuelo y dije, ¿qué onda con este emperador? Un emperador completamente distinto se volteó mentándole la madre a la afición, reclamándole, incluso tan revolucionado estaba que me acuerdo que Sangra Azteca como que intentó juntarte y al Mexica también, como que tranquilos muchachos, y creo que fue una gran decisión el hecho de decir es que el emperador es rudo, es la naturaleza. Claro que sí, es mi naturaleza, te lo he dicho en muchas oportunidades hermano y platicando tú y yo juntos, en mis venas corre sangre ruda y tú lo viviste, lo viste en ese momento, yo creo que faltaba esa oportunidad porque sí lo llegué a platicar con varios promotores, me llegaban a a contratar más allá que, y no es presunción por el cuerpo, me llevaban a contratar como rudo, digo como técnico, ¿por qué? porque es el que van a aplaudir la gente, es el que las mujeres lo van a ver y ese, todas esas cuestiones, son como estrategias para ellos para llevar gente, pero la verdad cuando Nación Lucha Libre me dio la oportunidad de ser rudo, dije de aquí soy y si no demuestro en este momento que es televisión, que es Nación Lucha Libre y que puede llegar a varias, a varios promotores que están viendo esas funciones, no exploto eso que yo puedo dar como rudo, olvídate no lo voy a hacer nunca, entonces, híjole aproveché mi oportunidad ahí en Nación Lucha Libre, demostré lo rudo que soy, también le tocó a los Wagner, tú lo viste, le tocó a Brazo de Oro, a Supernova, a Supernova, a la Máscara también le tocó, digo, a Bracito de Oro, como lo maltratamos en Tras Bambalinas, en Crash también lo vieron y me dijeron, ahorita vas a subir de técnico, pero pues tú sabes lo que vas a hacer ahí arriba en el ring y me le volteé a todos, dije, dije es mi oportunidad, es mi oportunidad, a pesar de que la gente premió esa lucha también en The Crash, yo yo tomé mi oportunidad de demostrar a mí no me vuelvas a poner de técnico porque yo te voy a voltear la bandera en cualquier momento, entonces hermano la verdad la rudeza y si todos los promotores están viendo esto que quieran contratarme, si me quieren poner de rudo, tú lo viste hermano, va a ser un showsazo. Hay un vídeo que creo que no alcanzamos a subir ahí porque me falló la luz, un día estábamos jugando ahí en multimedios y justamente me decías todos tus gustos luchísticos o inspiracionales, el perro aguayo, Fishman, creo que hablamos de Sangre Chicana, hablamos de Pierrot, de Eddie Guerrero, mencionamos un montón de nombres, la fiera, no me acuerdo quién me mencionó la fiera, la bestia salvaje, o sea todas las inspiraciones del emperador azteca vienen de rudos. Sí, 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 100% rudos y si recuerdas que fue un vídeo que subiste también a tu canal de YouTube, cuando hicimos las luchas soñadas, nada más puse un técnico que fue Rey Misterio Jr. Fue Rey Misterio Jr. Fue el único que puse. Bueno, es que es the greatest of all the time, es el más grande de todos los tiempos. Sí, 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 eso sí, es un bombazo. Alguien que no tenga una inspiración en Rey Misterio, creo que no tiene nada que hacer en la lucha libre. Es correcto. Porque Rey Misterio es el top de los top. Es como dicen también que, porque varios compañeros lo han dicho, es que a mí no me mueve el pisar la arena México, para mí no es nada la arena México. No, no. Digo, hermano, si eres luchador y tienes sangre en las venas, deseas pisar la arena México por lo menos una vez. Sí, sí. Platícame un poquito de lo que viene el 23 de febrero. Ahora nació, el mercado independiente, la industria independiente, la lucha libre en Monterrey ha cambiado mucho. Sí. Ahora tenemos Factor Lucha, de hecho viene un evento de Mexa Wrestling aquí en Monterrey, el día 7 de marzo. Tenemos Rompiendo Madres, que ahí lleva dos funciones. Creo que has venido a la primera, viniste, fue la femenil. Sí, sí, sí. La segunda fue ahora en la terraza Elma, que por cierto fue un sold out ahí en la terraza. Y nació un pique con el rey Tritón. Así es. Que también sé que son buenos conocidos en el mundo de la lucha libre. Y ahora este pique también llega a caos lucha libre. Sé que ya lo están pidiendo también allá por Guadalajara, que vamos a Guadalajara el día 14 de marzo. 14 de marzo, con impacto. Vamos el día 15 de febrero a Saltillo, a la Arena Pabellón del Norte. Del Norte. Y el día 23 aquí en Arena Colisó de Monterrey, con caos lucha libre. Pero, ¿qué pasó con Rey Tritón? Es lo que me gustaría saber, porque en la Arena México, en el lapso que yo estuve en la Arena México, nos trabajamos mucho tiempo como compañeros y nos acoplábamos bien. Pues no sé si el joven, el señor, se cansó de no obtener oportunidades, o si las tuvo en el Consejo Mundial, no las aprovechó, este, salió del Consejo Mundial y ahora quiere venir a lo independiente a a comerse el mundo y pues es tranquilo, hermano. Aquí, acuérdate que aquí el mercado independiente es más grande, es gigantesco, es más difícil. Así es. Aquí uno tiene que estarse buscando el trabajo y mantenerse, este, actualizado, mencionado para poder seguir teniendo trabajo. Así es. Entonces, el señor quiere oportunidades, este, dijo que iba en rompiendo madres a ser el Rey de Monterrey, no lo logró, este, digo, se va a enfrentar a Mecha Wolf el próximo 23 de febrero aquí en caos lucha libre y conmigo que soy el campeón, entonces, dice que lo tengo que estar buscando yo a él. Y que se burló incluso en un video. Se burló en un video, empezó a cantar, que creo que le sale mejor cantar que luchar. El gallo de oro. El gallo de oro de la lucha libre. Y está bien, digo, cada quien busca sus oportunidades o piensa crearse sus oportunidades, pero pues si no hizo nada en el Consejo, tú lo viste, también estuvo en triple A dos fechas. Dos fechas. Y nomás no hizo nada. No lo quisieron, por algo no lo mandaron llamar otra vez. Y ahora viene aquí a Caos Lucha Libre a exigir un lugar que se tiene que venir a ganar. Yo en Caos Lucha Libre no llegué y dije, yo voy a ser campeón y quiero ser campeón y a mí me fueron dando las oportunidades y yo poco a poco fui ganando esas oportunidades. Me enfrenté a Carístico y Carístico fue el primer campeón de peso crucero de Caos Lucha Libre. Tú destronaste a Carístico. Yo destroné a Carístico. No fue como que yo soy el primer campeón y hasta ahorita sigo siendo el campeón. El primer campeón fue Carístico. Y me acuerdo de esa lucha que fue muy dura la lucha. Estuvo muy pesada, fue con The Tiger también y no nada más era cuidarse de un rival y pues pero entonces estoy acostumbrado a esos grandes encuentros y retos porque fue en triangular con Carístico y con The Tiger. Y ya me eché otro triangular con Dragon Lee y con El Bandido. Entonces estoy acostumbrado a aventarme esos triangulares y a defender mi campeonato porque a mí, a mí sí me ha costado. A mí no me han regalado nada. Me gusta mucho ese triangular del 23 de febrero porque va Mecha Wolf. La verdad es que después de Carlito, Mesías, Mecha Wolf, son los que más han expuesto el nombre de Puerto Rico. Claro que sí. Pues prácticamente por México. Es como latinos, Puerto Rico y México tienen una gran historia en cuestión de lucha libre. Desde Miguel Pérez, desde Sabio Vega, el huracán Castillo, los que pasaron por los superastros en WWF. Ha venido el gran Apolo que de hecho también estaba en Nación Lucha Libre. Ahora está Polo Jr. En fin, puedo mencionar desde la época de Mil Máscaras y El Santo con Carlos Colón, con el Destroyer, etcétera, etcétera, etcétera. En finidad, claro. Pero Mecha Wolf es el que está dando la cara hoy en día por la lucha libre puertorriqueña. Sí, sí, sí. Y ha estado en The Crash, La Rebelión Amarilla, Rivalidad con Penta, con Angel Garza ahora en WWE. Aquí a Monterrey también ha venido con Kaos y la verdad estuvo en el Consejo Mundial no hace mucho. Sí, sí, sí. Me gusta esa lucha, me atrae esa lucha, se me hace muy atractiva. Muy atractiva, muy dinámica. Exacto. Sé que los dos son muy rápidos, son rivales muy rápidos, pero es lo que te digo, estoy acostumbrado a ese tipo de rivales. Es mi terreno, es mi modo de lucha y pues sí, mis respetos para el señor Mecha Wolf, pero pues le va a costar trabajo quitarme ese campeonato. Sí, verdad. La verdad que sí, la verdad que sí. Yo podré estar hasta con brazos rotos ahí arriba del ring, pero ese campeonato... Y si me lo llegan a quitar, porque te voy a decir algo, yo no voy a caer en la soberbia de decir yo soy el mejor del mundo, ¿por qué no? Claro. Siempre va a haber uno mejor que tú. Y si ellos tienen la posibilidad o la suerte, o Dios los ilumina ese 23 de febrero para que sean campeones, solitos van a decir, sí, sí fui campeón, sí soy campeón, soy el nuevo campeón, pero me costó uno y la mitad de otro quitárselo al emperador. Eso, eso es lo que yo me voy a llevar. Estamos grabando un día sábado y el emperador se tiene que ir en una hora y media a la Ciudad de México porque tiene tres fechas. Vamos a trabajar allá. Pero platícame bien breve. 2018, me hablaste del año de los cambios, específicamente acá en Monterrey. La gente siempre dice, es que ¿por qué hablas tanto de Monterrey? Es que por eso se enfocan tanto a hablar de Ciudad de México. Es correcto. Es que por eso yo me encargo de tratar de mantener a Monterrey siempre en alto, ¿no? 2019 fue un gran año, ya lo platicamos, hiciste muchas cosas, pisaste las mejores promotoras independientes, empresas. ¿Qué pretendes del 2020? Sin lugar a dudas yo creo que no es también pecar de soberbia, pero siento que a nivel nacional el nombre de emperador azteca suena. Ok. Suena, quiero seguirlo sonando, pero definitivamente el objetivo de este año es internacionalizar. Ok. Internacionalizar, yo creo que es un objetivo que tengo bien claro. ¿Ya tiene la visa de trabajo? Estamos en eso, estamos ya en eso. Porque no hay mucha gente en el gabacho, ¿verdad? Sí, 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 estamos en eso, estamos ya, de hecho, ahorita también me tengo que regresar a Ciudad de México porque tengo cita en la embajada para ver todo eso. Este, por eso hermano, yo creo que, este, eso ya es el paso que tiene que dar emperador azteca. Internacionalizarse. Internacionalizarse. Ok. Este 2020 tiene que, tiene que hacerlo. Y sé que entrenas actualmente con muchos que andan de ese paso. Sí, 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 bandido. El hijo de Wagner, bandido. Hijo de Wagner, bandido, Flamita, Dragon Lee, este, hijo de octagón, Ciclón Ramírez Junior, que el más, básicamente, anda en Nueva York. Anda mucho en Nueva York, Chicago. Sí, sí, sí. Este, 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 y yo creo que me puedo pegar de eso con Fishman, que también es Fishman Junior, Canek Junior, que va también mucho para allá. Este, yo creo que las oportunidades no llegan, hay que buscarlas y esto es lo que yo quiero ahora, quiero llevar el nombre de emperador azteca a otros, a otros horizontes. Ok, perfecto. Vamos a invitar a la gente que nos acompaña el día 23 de febrero, es la fecha más reciente que tenemos, Caos Lucha Libre. Así es, Caos Lucha Libre. Por lo menos de las que yo sé, es el día 15, perdóname, es 15 de febrero en Saltillo, con promociones a OSA, 23 de febrero es en Caos Lucha Libre, y luego es el día 14 de marzo en Guadalajara con promociones Impacto, y luego es Rompiendo Madres el día 22 de marzo, 22 de marzo, este, ahí está, lo ponemos en pantalla el póster, para que la gente. El 7 viene también aquí a la ciudad de Monterrey con Factor Lucha, con Mexa Wrestling, Sector Lucha, Sector Lucha, sí es cierto, Factor Lucha es un periódico, Sector Lucha, entonces el emperador va a estar constantemente por acá, ¿qué más hay? Pues hay muchas cosas, tenemos también la inclusión en la empresa del señor último dragón, el primero de marzo. Dragongate, no, Toriumon, 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 Toriumon. Aquí en México, en Dragomanía. Dragomanía. Ahí vamos a estar el primero de marzo también en plan seccional. Ah, claro, ya vi un, dice que va Veneno y varios más, ¿no? Sí, 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 van a estar varios compañeros, vamos, este, el pirata, el hijo del pirata Morgan, Stuka Junior, Diva Salvaje, muchos compañeros van a estar ahí, este, gracias a Dios con mucho trabajo, mucho trabajo, y vamos a estar presentes donde nos quieran llevar, ahí va a estar la sonrisa maldita de la lucha libre. Si los promotores nos ven, ¿cómo pueden buscarte? En Facebook como Emperador Azteca y en Instagram como Emperador Azteca, el original, así me pueden buscar, estamos. ¿Emperador Azteca o original? Original, así es, este, me pueden buscar para, para fechas, para trabajo, para venta de máscaras, venta de productos oficiales, ahí, yo soy el que la, el que la, la maneja esas páginas, así que, no se preocupen, si, si, si se contactan conmigo ahí, es cien por ciento real todo. Perfecto, señores y señores, el Emperador Azteca, mejor peso crucero hoy en día, porque son tres títulos. Tres títulos, hermano. Tocados, Papamilo y Sin Miedo. ¿Ese quién se lo ganaste? ¿Fue el de la Edo? ¿Fue el de la Edo el año pasado? Ajá, estaba, estuvo vacante y fue, este, Iguana, hijo de Octagon y Supernova. Ah, bueno, Supernova, también ahí en el camino. Así anda. Y el otro es el de Sin Miedo. El de Sin Miedo, sí, se lo quitamos a este, al hijo del Oriental, el señor Oriental de allá del Azteca, Budokan, de los Moreno. ¿A poco tiene el hijo Oriental ya? Ya. Ahora, bueno, sé que tiene familia, pero no soy aquí, era luchador. Sí. Es familiar de los Moreno, de... Sí, sí, sí. Órale, no sabía. Y ya anda activo. Ya, ya anda activo. A él se lo quitamos. Órale, qué bueno. A él se lo quitamos. Un saludo al Oriental, gran, gran persona. Un saludo al señor Oriental. Perfecto. Señores, señores, 23 de febrero, Arena Coliseo de Monterrey. El emperador azteca está en la esquina Network. Hasta la próxima. Nos vemos, banda. Un saludo al Oriental.